Bueno, para entrar este cacharro, que es el Galen Kruger, amplificadoras que en los 90 o finales de los 80 eran conocidos porque esta marca presumía de hacer amplificadores muy pequeños, de mucha potencia, cuando en aquella época lo que hacía falta para un amplificador potente era una caja grande y este es el de bajo, el 200 MB Esto saca audio, según me dice el colega, que saca audio por la línea, pero que no se escucha por el altavoz Estoy probando sacar línea, o sea sacar el altavoz por el altavoz externo y hace cosas muy raras, se viene como abajo se viene como abajo y el amperímetro me hace un pequeño consumo y luego se cae Entonces vamos a desmontar, a mirar a ver qué es lo que le ha pasado a esto Cuando se quiere regalar un amplificador de guitarra que no suena, lo primero que se tiene que saber es si lo que falla es la tapa de potencia o el previo Entonces lo que se hace es lo siguiente Mira aquí estamos viendo que el previo está bien Con esto sobra, no hace falta meter una guitarra para probarlo, o un bajo A ver Volumen, sustain, localización ¿Qué es lo que he hecho? Pues vais a ver qué fácil es He cogido otro amplificador y en este, el amplificador averiado he conectado en la salida del del lazo de efectos pero en el sen, eh el return es para meter para entrar y el sen es para salir es decir yo meto señal por la entrada y por el sen por el sen que es este de aquí saco con la señal del previo hago otro amplificador y veo que el previo funciona el problema está en la tapa de potencia me llama la atención en que se ha quedado esto lo he sacado y mira pues son las pequeñas tío bueno pues como lo que me interesa es la tapa de potencia me he descargado el esquema enorme, ¿no? pero bueno yo me he descargado lo que es la parte del esquema que me interesa la parte de la tapa de potencia que es esta de aquí lo primero que voy a hacer bueno, puedo atacar por muchos sitios, ¿no? puedo mirar los transistores de potencia que son los TIT 34 y los TIT 33 que creo que los tengo además, ¿eh? bueno pues lo que he hecho es coger y conectar a un seguidor de audio que no es más que un amplificador en el que voy rastreando la señal la base del otro final sería esta la base del otro final sería esta y la base del otro sería esta bueno pues resulta que como estaba ya la cosa es que los transistores finales los medí varias veces así puesto en placa y más o menos lo que me daba estaba bien pero claro, le he metido el osciloscopio y he estado siguiendo con un osciloscopio está siguiendo la señal esto no lo he grabado, ¿eh? esto no lo he grabado, ¿eh? y me he dado cuenta que cuando medía la amplitud la señal de de un kilovercio de senoidal en los finales, ¿no? y y subía el volumen, ¿no? o sea, la la entrada de la base la tensión de base era perfecta era bastante alta era de era de cuarenta o cincuenta voltios cuando ponía el potencia a tope, ¿no? eso está bien, ¿no? luego después la amplificación era lo que no cuadraba, ¿sabes? y cuando le colocaba el altavoz a la que le colocaba el altavoz se me caía, ¿sabes? se me caía totalmente, ¿no? y casi no amplificaba, ¿no? incluso, aparte de caerse me afectaba la tensión de base la tensión de base que le entraba de la anterior señal de senoidal se me caía también, ¿no? con el altavoz puesto lo voy a poner aquí para que lo veáis un transistor cortando la patilla de la base que se corta siempre ante la duda entre emisor y base 0,55 voltios porque en el test diodo lo que hace es que le inyecta una tensión ¿vale? al diodo base emisor, ¿no? y si invertimos las puntas tiene que dar infinito ¿vale? es decir, ponemos la negativa en la base y la positiva en el emisor, ¿sabes? ¿entiendes? y si ponemos la positiva en el colector tampoco tiene que dar nada si fueran transitorias que se sacaran bien pero tienen muy difícil acceso, ¿no? y me ha costado mucho sacarlos de hecho, fijaros que lo he cortado con las tijeras entonces cuando tienen tan mal acceso yo lo que hago bueno, casi siempre lo hago, ¿no? cuando quiero meter un transistor sin sin tensión en el circuito porque ya las tensiones de polarización en continua no me cuadran demasiado, ¿no? lo que hago es que corto la patilla de la base y el comprobado antes de diodo si es un NPN como este caso pues lo que hago es que pongo la punta roja en la base y luego la punta negra la pongo una vez en el emisor y otra vez en el colector, ¿no? y suele dar lo que he dicho antes 0,5, 0,6 0,5, 5 0,55 voltios 0,6 voltios es lo que suele dar siempre eso que dicen que los transistores 0,7 0,7 en midiendo con un comprobado no te lo suele dar nunca siempre suelen dar 0,55 bueno, pues acabo de conectar los transistores nuevos tengo que decir que el tip 34 no lo tengo es un PNP de potencia he puesto el tip 36 que es parecido quiere decir que lo tengo de la marca Morocco un poco entonces yo ahora lo que voy a hacer estoy monitoreando un poco lo que es la tensión del de base emisor de los transistores nuevos a ver esto es muy importante no puede subir mucho el voltaje el voltaje se tiene que mantener bajo yo siempre me gusta mantenerlo por debajo de 0,5 voltios esto lo que yo le he hecho es con una chupona de esta, de estaño aspirar todo el estaño al máximo vale y ahora estas patillas de aquí de este las corto así un poco finillas con las tijeras estas que tengo aquí le corto así un poco afilado para que así me entre aquí porque la verdad es que con esto aquí en medio es un poco rollo de poder entrar para dentro pero bueno, es cuestión de empujarle meterlo con cuidado de no llevarme la pista de cobre de abajo ponerle su almohadilla de silicona que la tengo aquí preparada aquí la tengo preparada yo una vez que tengo esto limpio de la parte de abajo intento entrar así para comprobar que el transistor entra y cuando veo que entra bien ya entonces ya voy ya y lo coloco bueno, ya lo tenemos colocado el otro ahora lo apretaremos y le he puesto su almohadilla detrás cambiar transistores de potencia no es lo mismo que cambiar válvulas no tiene nada que ver hay que tener en cuenta muchísimas cosas una válvula si está mal el vía mal ajustado tampoco pasa nada en el sentido de que funciona, funciona todo únicamente que la válvula pues se deteriora se puede deteriorar prematuramente puede aparecer algo de distorsión de cruces raras veces y cosas así ¿no? pero aquí la historia es diferente aquí, si no lo haces bien los transistores se vuelven a quemar otra vez se queman y la tapa de potencia se pone en cortocircuito entonces en estos amplificadores hay que tener mucho cuidado que la espalda del transistor esté bien aislada de lo que es la carcasa que no haga contacto a la espalda con la carcasa entonces la plantilla de silicona que le he puesto la almohadilla no puede hacer contacto a la espalda con eso entonces se le pone la almohadilla se le pone también el tornillo y también hay que poner una arandela de plástico tengo aquí varias arandelas de plástico hay que buscar una que vaya bien y ponérsela pues ya lo tenemos conectado ahora vamos a seguir haciendo cosas que aquí no se acabó la cosa, esto tiene más lío ¿sabes? vamos a medir la corriente que circula por la resistencia de cemento y son de 0.33 ohm un amigo el Tony Díaz me ha recomendado cambiarlas por 0.47 ohm yo ya lo hice eso una vez con un amplificador de estos que tenía el vía muy alto y cogí y le quité las de 0.33 las 4 que trae y le puse 0.47 eso ayuda a bajar la corriente en reposo del transistor bueno, quiero que veáis esto aquí en el esquema hay un trimmer que está aquí que es el edr 291 al final lo que hace es que pueda enfriar la tensión de los transistores finales la tensión de base emisor yo lo he puesto muy bajo, lo he puesto a 0.42 seguramente que si lo dejo así tendré distorsión de cruce a bajo volumen una especie de distorsión cuando estamos tocando a bajo volumen sí que es verdad que es muy seguro dejarlo así sobre todo cuando pones transistores así un poco de dudosa procedencia como he hecho yo aquí en este caso que he puesto unos TIS 36 que me los vendió un por ahí un rumano chino rumano chino afincado en Madrid bueno pues mira en reposo la tensión de base la tenemos como digo a 0.4 ¿vale? esto es una cosa que ajustarlo no es fácil porque resulta que cuando tú si te empiezas a calentar cuando tú por ejemplo polarizas demasiado alto con la tensión muy alta parece como que la tensión base emisor va bajando no va bajando pero lo que está haciendo es como calentarse y realimentando eso se puede ver midiendo voltaje caída de tensión en la resistencia de cemento la de 0.33 ohmios que yo en este caso no necesito cambiarla porque he ajustado un poco el trimmer ese que hay ahí y he conseguido bajar a 0.40 y pico la tensión base emisor o no y con eso funciona bastante bien fíjate fíjate la lámpara en serie lo que hace la tengo puesta todavía cuando sube un lumen de aquí deja sonar pero ilumina rápido fíjate ahora de alguna manera la lámpara en serie me limita me limita y hace que ese que haga el voltaje bueno ahora estamos monitoreando la primera resistencia de cemento esto está en reposo con su grupo me han quitado si le doy evidentemente cambia B esto lo estoy haciendo con la lámpara en serie pero bueno la lámpara en serie me está cayendo una miseria unos 10 voltios encima tengo puesto a 230 o sea que si miro aquí en el transformador seguramente tendré 230 voltios en el equipo este o sea esto tiene que llegar a 230 la lámpara en serie se estará chupando 10 voltios o así pero la tengo puesta todavía por seguridad porque ya una vez cogí trasteando esto cogí y hice un corto con las puntas de prueba y pegué un chispazo y me cargué un transistor y la verdad es que es un verdadero rollo aunque parezca fácil un verdadero rollo cambiar los transistores de potencia y esta ha sido más fácil porque tiene el ajuste del vía pero si no tuviese el ajuste del vía habría que buscar la manera de modificar la etapa para bajarlo si se te queda alto porque ya he dicho que la corriente de reposo es lo que hace que el transistor entre en efecto avalancha y se calienta se calienta conduce en reposo a más baja tensión y va bajando la tensión va a semisor va bajando, va bajando, va circulando corriente para resistencia de cemento hasta que al final el transistor se destruye pues hemos dicho que tenemos en reposo 0,1 voltios por resistencia de cemento de 0,33 ohmios vamos a hacer la cálculo de la ledion 2 0,33 ohmios 0,44 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 ohmios 0 0,44 ohmios La Cámara de la Cámara La Cámara La Cámara La Cámara